hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver cómo subir un vídeo en youtube es algo muy fácil verdad pero hay personas que aún no saben necesitan subir trabajos para la universidad o sencillamente quieren empezar a subir vídeos en youtube y no saben cómo hacerlo entonces vamos a ver cómo colocar el vídeo ya sea en privado porque de pronto es para la universidad ustedes no quieren que nadie lo vea sino simplemente subirlo y mostrarlo en la clase o subirlo público si es lo que ustedes quieren entonces ya tengo listo el vídeo simplemente entramos a youtube ah bueno antes de continuar debemos de estar loggeados aquí ya estoy loggeado con mi cuenta que es la cuenta el correo electrónico ejemplo me voy a meter en una ventana incógnito me va a meter a youtube y aquí si le doy subir vídeo me pide que me logue que coloque un correo electrónico y la contraseña listo una vez loggeados yo acá ya estoy loggeado le doy clic en subir vídeo y aquí le doy seleccionar un archivo este archivo ya lo debemos tener en el computador y debemos saber la ruta entonces yo voy a buscar el vídeo que voy a subir aquí está cómo eliminar cookies en Firefox entonces simplemente lo seleccionamos y él nos sube el vídeo aquí nos muestra el porcentaje nos dice que lleva un 46% vamos a esperar que suba y aquí le vamos a poner un título en este caso le voy a colocar cómo eliminar las cookies en el navegador mozilla Firefox fácil 2020 bien si ustedes quieren subir un vídeo para el público intenten colocar un título que hable relacionado con el vídeo en este caso estoy mostrando cómo eliminar las cookies de mozilla entonces el título es pues es relacionado con esto no coloquemos sólo mozilla Firefox porque va a ser más difícil que se posicione el vídeo entonces si ustedes quieren que yo les ayude con un título de algunos de sus vídeos me lo dejan en los comentarios y les ayudo con un buen título listo si ustedes son nuevos si ustedes son nuevos en youtube aquí no les va a mostrar esta opción o si se las muestran no les va a mostrar la opción de subir miniatura eso youtube lo deja a partir de mil suscriptores y 4000 horas creo de reproducción en los últimos 12 meses acá les voy a dar un vídeo por si quieren ver las políticas para monetizar en youtube listo como a mí sí me deja entonces yo lo voy a seleccionar rápidamente para tener la miniatura si ustedes ya tienen esta opción habilitada pues simplemente colocan su miniatura listo aquí vamos a bajar esto si ustedes son nuevos no creo que les aparezca aquí podemos irnos a más opciones y esto es importante para alguien que esté subiendo un vídeo para posicionarlo si es un vídeo que ustedes quieren dejarlo en privado sólo para clases y eso pues no es necesario colocar etiquetas ya que no queremos que ese vídeo se posicione bien entonces este vídeo habla sobre cómo eliminar las cookies en google chrome perdón en mozilla entonces el primero que va a colocar es cómo eliminar las cookies en mozilla cómo eliminar las cookies en firefox mejor dicho coloquen todo lo relacionado con su vídeo bueno yo voy a colocar otras etiquetas pero voy a adelantar ese pedazo listo ya he colocado las etiquetas eso es sólo para los que quieren posicionar sus vídeos si no lo quieren posicionar no pues no es necesario que coloquen estas aquí me voy a ir a la opción monetización pero no la vamos a ver ya que si son nuevos pues tampoco la van a necesitar elementos del vídeo bueno si es para clases tampoco creo que vayan a agregar pantalla final ni tarjetas finales las pantallas la pantalla final son los vídeos que salen al final de muchos vídeos como por ejemplo al final de este vídeo les voy a mostrar algunos si quieren llegar hasta el final del vídeo allá van a ver la pantalla final que yo coloco en este vídeo las tarjetas aquí arriba les voy a dejar un vídeo esas son las tarjetas listo por último vamos a pasar a la cuarta opción visibilidad que es lo importante una vez subido el vídeo en este caso dice que se completó el vídeo entonces ya podemos configurar listo si ustedes lo dejan marcado acá como no listado sólo lo van a ver las personas a las cuales ustedes les envíe el link del vídeo este vídeo no va a ser encontrado en youtube por ejemplo si ustedes le colocan clase número 3 de sistemas y alguien busca esa palabra en youtube pues no lo van a encontrar sólo van a encontrar ese vídeo si ustedes le envían el enlace del vídeo para que lo vean ahora si seleccionan privado sólo ustedes van a poder ver el vídeo esto sirve para cuando vamos a hacer una exposición y abrimos youtube en el computador pero debemos de estar los guiados con nuestra cuenta es más ni siquiera nosotros podemos ver el vídeo sin estar los guiados en la cuenta entonces este vídeo es por si ustedes no quieren que nadie más lo vea sino que se vea con su estricta autorización y público es para que todo mundo lo encuentre en youtube yo siempre lo subo en youtube aunque bueno debe estar posicionado al vídeo obviamente pero si alguien busca eliminar cookies en firefox lo más seguro es que yo aparezca aquí está mi etiqueta si quieren buscarlo ustedes y me dicen en qué posición aparezco en youtube ya que este vídeo lo voy a subir antes de este vídeo que les voy a les estoy mostrando en este momento listo entonces ustedes selecciona como lo quieren privado no listado o público en este caso lo quiero público ya hice todas las configuraciones de publicar y aquí lo podemos compartir en nuestras redes sociales en este caso le voy a dar cerrar y listo amigos eso es todo lo que tienen que hacer si quieren programar un vídeo youtube aquí también les voy a dejar una tarjeta para que programen sus vídeos listo amigos eso es todo por hoy muchas gracias por ver este vídeo no olviden suscribirse en el canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos y y y y y y y